Ok, bueno, hemos ingresado, creo que así nos funciona un poco la luz del flash. Me dice más o menos, Esmeralda, ¿de cuánto está? Este auditorio está para 350 personas. ¿350 personas? Sí, exacto. El de arriba, el séptimo nivel, es para 150 y este es para 350. Ah, ok. ¿Podemos dar una pequeña panorámica? Sí, claro. ¿Y las luces no serán habilitadas todavía? No, porque todavía estamos terminando. Ah, ok. Vamos a pequeño recorrer. Mira qué bonito, está bien diseñado para que tú puedas ubicarte. Y mira acá, las butacas son bien cómodas, por lo que se ve, porque es como que estuvieras en el cine. Prácticamente son plegables y tú te puedes acomodar. Sí, exactamente, mira, están solamente como cuatro o seis niveles, tres niveles, perdón. Y te puedes venir al espacio que te más te guste. Bueno, obviamente que eso va a ser con orden debidamente identificada para nuestros amigos salvadoreños, de los que colaboran acá en el ordenamiento y logística. Y bueno, amigos de Paseando Juntos, ustedes tienen la primicia. El auditorio está todavía en proceso de habilitación. Ya, 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 son detallitos. Aún no hay eventos por acá, pero próximamente el auditorio del, ¿auditorio en qué? Del primer nivel. Del primer nivel. Del primer nivel de la biblioteca. Así es. Con un aforo de, ¿qué capacidad tiene? 350. 350 personas. Aunque, según había visto para otros compañeros youtubers, que ya, pues, tuvieron oportunidad cuando estaba encendido, hay luces LED y todos los eventos que ya se van a desarrollar van a estar inmersos a través de la página digital de programados a las cuales ustedes tienen que estar pendientes a través de VINAL o la Secretaría Cultural de San Salvador. Además de la programación que oficialmente se hará de los eventos, tengo entendido que las personas que deseen realizar un evento cultural podrán acceder. Consultale a Esmeralda. Claro, yo creo que sí, ¿verdad, Esmeralda? Que todas las actividades que se van a desarrollar aquí van a estar previas a programación. Y podrán alquilar, no alquilarlo, sino hacer una reserva. Reserva para utilizarle. En este caso, pues, por el momento no tenemos demasiada información sobre eso. Poco a poco se van a dar detalles. Están terminándolo, pero todavía no está completado. En este caso, las personas que les interese, ¿verdad?, ya sea hacer una reserva para eventos, ya sea graduaciones o diferentes actividades que se pueden realizar en el auditorio, pues, se pueden acercar con nosotros. Nosotros les tomamos los datos como el nombre completo, el número de teléfono, la institución interesa realizarlo. Y, pues, nosotros ya cuando esto esté terminado, pues, les estaríamos abriendo la llamada, brindándoles más información, digamos, fechas disponibles y cómo se podría hacer la reserva. ¿Hay fechas tentativas para la inauguración del...? Sí, así que aún no, porque como todavía están terminando, digamos, con las luces, les falta un poco terminar de talla, y a veces son los que toman un poquito más tiempo, pero por eso nosotros podemos tener la información de ellos, el número de teléfono. Ya posteriormente. Y ellos ya, nosotros ya después nos estaríamos contando. ¿A través siempre de la página web de Vinaes ya se está generando, o es solamente a través de la Secretaría Cultural? Este, ahorita solo en Secretaría Cultural. Ah, ok. Y también, igual, ya cuando tengamos a Ministra de la Cultura, también se va a postear en Facebook, en la página de Vinaes, y también en la página del Ministro de Cultura. Excelente. ¿Podrías mostrarme cuál es la pintura que acá, que no mencionaste, de la que estuvo antes? Sí, es la que está en recepción. Ajá, verdad, yo sabía que esa era. Me tenía una corazonada, que es el mural grande que tú ves acá, ¿me? Sí, hombre, qué va. Es hermosísimo. El pintor Carlos Cañas. Sí, el pintor. Carlos Cañas. Que fue dado en 1900. En 1960 empezó y se fue completado en 1962. Excelente. Miren, amigos, esto es genial. La verdad, indescriptible y fabuloso. Impresionante. ¿Dónde estaba esta pintura? ¿En el banco hipotecario? No, no, no. No, no, no. En la biblioteca anterior. La primera, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, ahí fue rescatado. Ahí está. La que destruyó el terremoto en 1986. Sí, exacto. Ahí no estaba esa muera. Ok. Y acá en esta sala, ¿qué podemos encontrar, Esmeralda? Esta es nuestra tienda editorial en la cual las personas se pueden acercar y comprar un libro. Ah, ok. Vamos a ingresar entonces para que conozcamos exactamente los contenidos de las, bueno, las diversas biografías que podemos encontrar literarias. Hola, buenos días. Un gusto. Les salude a Eunice de PJ con todo azul, mi amigo Jules y yo soy Eunice. ¿Con quién tengo el gusto? Jonathan Vázquez, mi amiga. Jonathan Vázquez, un saludito ahí, amiga. Gracias. Bueno, me podrías compartir acá, mi amiga, todos los amigos que nos puedan ver a través de las redes de YouTube y Facebook y otras más que nos puedan tal vez ver qué información principal y qué datos necesito yo para poder adquirir toda la información acá de los libros, la página web, todo lo que podamos conocer. Sí, esta es la librería, la literatura de El Salvador, todos nuestros títulos, la mayoría son de escritores salvadoreños. Actualmente estamos enfocados en lo que es primera infancia, son las colecciones de la primera edad. ¿Está actualizada? Sí. ¿Cómo salvadoreños? Sí, esta es Maquilis Guad 1, Maquilis Guad 2, serie Bálsamo que es para bebés y Árbol de Fuego. Árbol de Fuego tiene la peculiaridad que viene traducido en agua, unos libros igual que El Principito. Igual que El Principito, excelente. ¿Y a qué precio están los libros para que las personas puedan tener una idea? Tenemos precios desde 40 centavos hasta el más caro que un paquete de dos libros que cuesta 37, 35. Aquí vamos a poder encontrar diversidad de obras literarias, como también información universal, como del país también, me imagino a Valcarrío. Más que todo, obras literarias salvadoreñas, estamos enfocados en eso. ¿Y hay poemas? Sí. Porque acabo de encontrar a un poeta salvadoreño, se llama Tommy Alemán, y me dijo, tengo un libro de poemas llamado El Gran Azacuán Dorado, ¿dónde está? Lo que sucede es que por el momento solo tenemos lo propio de la editorial. Más adelante se estarán entregando nuevos títulos a la colección. ¿Exclusivo de qué editorial nos dimos? Editorial El Salvador. Es la editorial del Ministerio de Cultura, la editorial nacional. Es decir, que para que un autor pueda ser visible en esta librería, tienen que editar mediante la... Editorial El Salvador. Ahí hay un punto bien interesante, amigos, porque no están todas las editoriales, y por lo tanto, hay autores salvadoreños que tal vez no podamos encontrarlos por el momento acá. Y recuerden que la biblioteca recién se está inaugurando y no pueden tener, pues, me imagino todas las editoriales, pero... Y poco a poco se van a ir acoplando, ¿verdad? Con toda la información. Y para los estudiantes de bachillerato, tercer ciclo, yo me recuerdo que yo leí esta obra que se llama Luz Negra, ¿te acuerdas? Álvaro. Sí, ¿verdad? De Álvaro Menéndez Leal. Y bueno, está por un precio de 1.60 para todos los chicos que tengan actividades literarias por realizar, resúmenes, se recuerda que se hacía una larga actividad, pero la idea es empaparse del libro, ¿verdad? Y qué más podremos tener como información, hay alguna página web donde podamos ver algunos detalles de acá, autores se encuentran aquí. Todos en el Ministerio de Cultura. Todos en el Ministerio de Cultura. Ahí voy a mostrar el apartado de la editorial. Y veo que acá, pues...